Hola amigos y bienvenidos a Indigo Park, la experiencia de diversión familiar más innovadora y atractiva del mundo. Acércate a un... Espera, eres nuestro primer invitado en 2.920 días, 4 horas, 23 minutos y 200 segundos. ¡Felicidades! Soy Rembley, Rembley el mapache, y estoy aquí para hacer que su experiencia en Indigo Park sea inolvidable. ¡Hagamos que este lugar vuelva al negocio! Ok gente, hoy vamos a jugar Indigo Park. Lo único que sé de este juego es que hay mucho furro y un mapache morado. Es lo único que sé literalmente. ¡Ahí está el furro! ¡Qué lindo! Bueno, el juego trata de que el parque cerró por alguna razón que nadie sabe. Y yo era fan de este parque, así que me metí por curiosidad. Aunque yo lo voy a jugar porque el personaje se ve gracioso, se ve silly. Espero que sea bueno el juego. ¡Hola amigo! ¡Y bienvenido a Indigo Park! ¡No me asustes así, mapache! Solo ve a la consola de registro a tu izquierda, donde nuestro amable personal te dará una bienvenida al parque. 2.000 días son como 5 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraron? Teorías con Aradir. Esta es mi teoría. El mapache es malo. Fin de la teoría. Ok, registrémonos. ¡Hola! Soy Rembley. ¿Rambly? Papache. Y es mi deber asegurar que tu experiencia en Indigo Park Park... ¡Registro! ¿Por qué se buguea? Déjame darte un buen vistazo. ¡Ay, no me mires así! Tu rostro no aparece en nuestra lista de clientes. ¿Es tu primera vez en el parque? ¿O te hiciste una cirugía plástica? No importa. ¡Es Martes de Rambly! ¡Martes de Rambly! ¡Vamos! Solo sígueme al salón principal. ¡Oh! ¡No puedo esperar a mostrarte todo lo que Indigo Park tiene para ofrecer! Ok, este juego está en el futuro porque supongo que Rambly es como una inteligencia artificial. ¿Tiene sentido? ¿Entonces la inteligencia artificial tomó el control del parque? ¿Rambly es malo? Ok, me voy a quedar con esa teoría. ¡Rambly! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡No te detiene! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos a la aventura! ¿Que no? ¡Que no se abre! Hmm, mi error. La puerta no está abierta. Al parecer hay un pequeño error en la unidad de energía de la puerta. ¡Qué suerte! Serás el primero en probar nuestro arregla, el mini generador de Rambly Ventura. ¡Diviértete! ¡Espera! ¿Esto es propaganda furra? ¡Ah! Ok, necesito un generador. ¿En serio me ponen a trabajar el primer día? ¡Yo venía a divertirme! ¡Ah, aquí está! ¡Ah! ¡El generador de energía violeta de Indigo Park! ¡Pero parece no estar funcionando! ¡Parece que le falta una pieza! ¿Puedes encontrarla? ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Está dentro de una computadora? ¿Hay cámaras? ¡Sospechoso! Ok, necesito una parte. ¡Oh! ¡Rambly! ¡El Rambly peluche! Yo quiero uno. ¡Apuesto que ya los venden! ¡Apuesto que ya hay mercancía de este juego! ¡Estoy seguro! ¡Esta! ¡Y ahora activo esto! ¡Uy, mi mano! ¡What the fuck! ¡Tengo manos! Ok, Rambly. ¡Rambly el mapache! ¡Ya estamos! ¡Ok! ¡Ahora de veritas! ¡Bienvenido a Indigo Park! ¡Yupi! ¡Este pájaro es malo! ¡Estoy seguro! ¡Tú también! ¡Sé que eres malo! ¡Sé que al final! ¡Estoy seguro que al final del juego se va a revelar o algo! ¡Estoy seguro! ¡Oye, este gigante! ¡Ya es perdón! ¡Oh! ¡Uy, este está mamadísimo! Yo no voy a decir nada, pero... ¿Hola? Hablando en serio, ¿qué pasó en este lugar? ¿Por qué está todo abandonado? ¡Rambly, tontito! Todos los invitados necesitan un brazalete. Así podrás tener acceso a ciertas áreas, hacer pagos a tu habitación y... ¡Usar un brazalete! Creo que hay uno en la tienda de regalos. ¡Ve allá y yo te ayudaré! Acabo de llegar y me están dando cosas gratis. ¡Qué buen servicio! ¡Ahí estás, amiguito! ¡Tu propio brazalete! ¡Una nueva forma de interactuar con el parque! ¡Tienes su propio medidor cardíaco y registra tus emociones! ¡Oye, esto es como el Five Night at Freddy's Security Breach, ¿no? ¡No importa! ¡Me gustan las cosas gratis! ¿Acá? ¡Hurra! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Ahora podemos empezar nuestra Indigo Aventura! ¡Espera! ¡Me cerró la puerta a propósito! ¡Oye, que... Ya, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡No es malo! ¡No es malo por ahora! ¡El único furry que me ha caído bien de todos estos juegos! ¡Eh, aquí está el creador! Que se llamaba Indigo Algo Por eso el parque se llama Parque Indigo Por el creador No he visto más peluches Acá hay uno ¿O no? ¿Hola? ¡Aradir! ¡Eso era un basurero! ¡Ya sé! ¿Por aquí supongo? ¡Ah, por acá! ¡Es una pantalla de cargado! ¡Va a pasar algo! ¿What? ¿Se cayó el techo? ¡Pero men! ¡No había ninguna animación de que se cayera! ¡Sólo fue un sonido! ¡Ok! ¡Mira! ¡Más carteles! ¡Men! ¡Está muy bonito! ¡Me gusta el diseño de los personajes! ¡Perdona por tanto polvo, amigo! ¡Hola! ¡Parece que el parque está bajo algunas renovaciones! ¡Por los problemas, tu martes de Rambly tendrá un descuento de... ¡Por ciento! ¡Ah, bueno! ¡Celebremos este gran descuento con un viaje en mi tren! ¡Así probaremos tus habilidades! ¡Encuentra el tren esta vez por ti mismo! Igual como que Rambly actúa sospechoso, pero... Siento que igual no es mala... Mala persona, porque no es una persona... Pero no es mala onda... ¿Por qué hay tanta pantalla? ¡Ah, este es como la fila! Estas pantallas son para la gente que estaba esperando... ¿Entrar? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué era eso? Tu registro facial sugiere que eres un poquito mayor para esta atracción... ¡Pero es una de mis favoritas! ¿Sabes por qué Rambly el mapache ama el tren de Rambly? ¡Joder! Porque me gustan los trenes... ¡Oh, a mí también! Tenemos mucho en común, Rambly... Y sí, estoy un poco viejo, pero no me lo digas así... Por favor... ¡Pinche Rambly tiene hasta su propio tren! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenido al paseo de tren de Rambly! ¡Hoy seré su conductor! ¡Oh, se rebuguió! ¡Rambly, estás bien! ¿Dónde está...? ¡Ahí está! ¡Está bailando! ¡Oh, mira! ¡Small y Macau! ¡Small y Macau! ¡La mejor piloto que hayan visto! ¡Claro que lo eres, Mol! ¡Sólo chocaste contra seis graneros esta semana! ¡No son choques! ¡Son acrobacias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Chocar ahora es una acrobacia? ¡Claro! ¡Y lo hago con estilo! ¡Apenas duele! ¡Wait! ¿Es el pájaro que siempre me persigue o no? Es la cosa que aparece de repente, ¿no? ¡Oh, Finley! ¡Sal y saluda a la gente! ¡Finley! ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué la cara larga? Hola. Me conoces hace cien años, Rambly. Sabes que soy largo. Y que siempre quiero largar el tiempo con mis amigos. ¿Rambly tiene cien años? ¡Ah! ¿Por qué Rambly en este universo es como Mickey Mouse? Y Mickey Mouse tiene más de cien años. ¡Y ya se buggeó! ¡Uy! ¿Se rompió? ¡No! Esto es propaganda furra. ¿What the fuck is that? ¡No! ¡Yo me voy! ¡Chao! ¡Ahí se abrió solo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Me asustó esta cosa! ¿Es el pájaro? No me acuerdo el nombre. Ramblym blues... Ramblym blues cuscus. ¡Ah! ¡Un gorro! Aquí necesito dos piezas. Esto va a ser fácil. Dos piezas. Aquí. Aquí está. ¡Perfecto! ¿Y para qué era eso? ¡Ah! ¡Para arreglar el tren! ¡Oh! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Hola Rambly! ¿Lo arreglé? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tan tan tan tan! ¡Hola Lloyd! ¡Le cambió la voz! ¡No es un hombre vulgar! ¡Soy el orgulloso! ¡Prestigioso! ¡Profesional! ¡Loyford! ¡El Lion! ¡Actor extraordinario! ¡Buen acto Lloyd! ¿Por qué lo odias tanto? ¿Qué te hizo? ¿Por qué hay tanta tensión? Ok, déjame entrar. Así que... Bastante bien Rambly. ¡Buen recorrido! ¡Diente bien! ¡Ya conoces a todos mis amigos! ¡Ya lo oí! ¡A dónde vamos ahora! ¿Por qué lo odias tanto? ¡Eh! ¡Miren! ¡Nos sacaron fotos! ¡Ay Rambly! ¡Nos divertimos tanto! ¿Te acuerdas cuando... ¿Cuándo nos siguió ese pájaro? ¡Ay está vivo! ¡Ay nos va a matar! ¡Uy ropa! ¡Nos vestiremos como Rambly y los Rambly peluches! Quiero uno. ¡Esto es literalmente Poppy Playtime! Ok, Rambly es una inteligencia artificial que tiene conciencia, piensa por sí misma, así que... ¿Está viva entre comillas? Ahora espero que no sea malo sinceramente. No quiero que llegue ese cliché. ¡Oh, un Rambly sorbete! ¿What? ¿Es dorado? ¿Hay más? ¿Es shiny? Creo que puedo ver los peluches en el kiosco acá. ¡Rambly dorado! Espera un minuto. Estaban tan hambrientos de dinero que simplemente recolorearon a Rambly y lo pusieron dorado y lo llamaron un nuevo producto. Es un poco flojo, ¿no es así? Pero es shiny. Yo quiero uno. Es como Aradira. Es literalmente Aradir con el pelo largo. Pero bueno, mira eso. Estás en el Jetstream. ¡Ups! Al parecer esta atracción está siendo remodelada. La última vez que vi había una oficina de seguridad tras un teatro. Quizás un encargado de seguridad podría ayudar. Tengo que ir a un teatro a buscar la llave. ¿O qué tiene sentido? ¡Ay, no puede ser! Este teatro es del león. ¿Por qué de todos los parques que podía ir tuve que ir a Furryland? ¿What? ¿Cuánto dinero ganaba este parque? ¿Qué es eso? Yo, yo, yo me voy. Pam, para, para, pam, pam. Oye, amigo. Puedo ver todo el parque, pero no puedo ver nada tras el escenario. Si vas a entrar, ve con cuidado. Las pulseras no te pueden resucitar aún. ¿What? ¿Me dijo que me puedo morir? ¿What? Rambly, ¿qué pasó acá? ¿Qué era eso, güey? ¡Era el león! Ok, esto es medio laberíntico. Espero que no aparezca el león de la nada. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué tonto! ¿Qué fue eso? ¿Se murió solo? ¡Ah, aquí está la llave! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! Ok, no ha pasado nada. Oh, what the fuck, tengo un mu... ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No entendí nada. ¿Signo de interrogación? ¿Me robó? ¿Me robó las baterías o algo? ¿Qué? Pero me volvió la luz, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Quizá la banda me protegió? Esta fue la parte más random que he jugado en un juego, literalmente. ¡Ya, Rambly! ¡Traje las llaves! ¡Vamos! Pobre Rambly, ¿cree que vine al parque como cliente normal a jugar sus juegos y solo vine aquí a robar peluches? ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! ¡Parece que Molly chocó con el granero otra vez! ¡No te preocupes! ¡Tu amigo Rambly llamará reparaciones ahora mismo! ¡No! ¿Y esa mirada? ¡Ay, Rambly se buggeó de nuevo! Creo que Rambly está como medio triste porque todas las cosas que quiere hacer no le funcionan. Me pregunto en qué año está basado este juego, porque como hay inteligencia artificial, debe ser como el 2030 o algo así. ¡Ay, no! ¡No! Todos los juegos de este tipo tienen este lugar como un lugar de juegos. ¿Por qué? Rambly, eres lo único que no me vuelve loco de estos escenarios. ¡Rambly! ¡Abra la puerta! ¡Rambly, la puerta! ¡La puerta, Rambly! ¡Ah, esto es un juego de códigos! Ok, necesito un código, pero ¿dónde está el código? No tengo idea cuál es el código. Pero acá hay una estrella, así que... ¿Qué? Estuve 20 minutos tratando de buscar el código, ¿y era eso? ¿Era eso? Aquí va a aparecer algo, estoy seguro. Estoy segurísimo. ¿Por acá no? Triángulo verde. ¡Ah, me está dando el código poco a poco! Ok, ok, tiene sentido. ¿Estrella azul? ¡Ah, me está dando el código! ¡Ah! 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 ¿Por qué me hacen esto? ¡Mi corazón! Al menos ya tengo el código, yo me largo de aquí. ¡Vámonos, Rambly! ¡Ahora sí, vámonos! Y aquí se va a poner terrorífico, estoy seguro Ay, qué bueno que este escenario no duró nada Ay, qué bueno Gracias, dioses de los juegos indies De terror A ver, por aquí ¡Aléjate! ¡Oh, me mató! ¡Me mató de verdad! Fuiste atrapado por Molly McCow Molly puede repetir palabras que ha escuchado Entonces puede copiar la voz de Rambly Ok, Molly abre la puerta y yo me voy ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Corre! Ok, vamos bien, vamos bien ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo pasé! ¡Lo puede ser! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¿Por acá? ¿Pero por acá o no? ¿Aquí? Lo voy a pasar, lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar ¡Rambly! ¡Rambly, ayúdame! Oye, espera Esto solo es para el staff ¡Pero déjame pasar! ¡Apresúrate, nuevo staff! ¿Me contrató? ¡Ábreme! ¡Rambly, ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Esto no es un robot? Bienvenido a la sala de registro De los Rambly Rangers Aquí podrás encontrar Un montón de... Ah... Ok, ok Puedo ver en tu rostro Que estás Tostado ¡Fundido! ¿Tú crees? La transparencia es gran parte De nuestra política en el parque Así que... Seré honesto contigo Sobre algo El parque ha estado inactivo Por varios años Los empleados nunca volvieron Los clientes tampoco Las mascotas son... Estaba tan emocionado De ver a un visitante Y quería que tuvieras La mejor experiencia posible Pero se me mantuvo En la entrada Por tanto tiempo Que no me di cuenta Que el parque Se había... Deteriorado Me dio penita Y sé que perdieras el tiempo Ah... Perdona las molestias Pero, pero Tengo una idea Tengo acceso a documentos De reparación En el centro de información Solo que no puedo Ejecutarlo Sin ayuda De un usuario humano Debiste haber venido Al parque Porque también te importa ¿Verdad? Ah, pues sí ¿Me ayudarías A restaurar el parque? Todo por ti, Rumble Me caíste bien Puedo ver en tu rostro Que no te opones a la idea Oh, estoy emocionado Haremos que el parque Vuelva a los negocios Ok, Rumble Es buena persona Perfecto Pero... Men, esto Esto no... Esto no es un robot Esto es una... Esto es una cosa viva Ok, bienvenido al equipo Rookie Ranger Registrado Tu primer trabajo oficial Como un Rumbley Ranger Registrado Es salir del cuarto De los Rumbley Rangers Rápido Del cuarto de los Rumbley Rangers Registrado Para dirigirte Hacia tu libertad Ok Oh, qué cansado fue decir Todo eso Porque Rumbley Rangers Registrado Es una marca registrada Que apenas Expiró ayer El copyright de Rumbley Se acabó Podemos usarlo Para hacer películas Y peluches de Rumbley Aquí está Sala de registro Five Nights at Freddy's Is this where you wanna be? Me alegra que Rumbley No fuera malo Eso hubiera sido muy cliché Así que me voy feliz con eso Wow Llegaste a la odisea oceánica Lo estás haciendo bien Rookie Ranger Verás una mezcla De delfines Lucios Y peces perla En todas direcciones Pero no toques Los cristales Nunca sabrás Que se encuentre Al otro lado What? Hola amigo ¿Estás bien? Te ves cansado ¿Quieres descansar? Todo bien Entiendo Es normal querer descansar Después de todo ese Desastre Hasta yo podría tomar Una relajante De fragmentación Pero Antes de que te relajes ¿Te ayudas con una encuesta Para mejorar el parque? ¿Rumbley puede cantar? Eso no me lo esperé Pero no importa Dale Rumbley Canta Canta I'm here to offer Tu 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 And lots of happy feedback Ensure as I get to exist Were you satisfied with the rights? Si 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 Vamos a Furry Furrylandia ¡Suscríbete al canal!